Ser mujer en la actualidad implica una responsabilidad muy grande, ya que hoy en día desempeñamos diferentes roles, madre, esposa, trabajadora, hermana, hija, y todo esto no se le da el valor necesario en casa. En contradicción con el hombre, que él generalmente sigue desempeñando el mismo rol, salir a trabajar. Así es que mujeres, creámonos las capacidades que tenemos y lo capaz que somos de desempeñar cualquier actividad que se nos presente hoy en día. Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y un mensaje muy grande, seamos empáticas con todas aquellas mujeres que no han podido vivir este tiempo que a nosotros nos tocó a causa de la violencia de género. Gracias por ver el video.